...de la décimo segunda del programa. Inmediatamente Ixtapa toma la punta. Samerwine se va colocando en el segundo lugar. En el tercer puesto, Baby Daniela. Por la baranda se aprecia a Dominico. Luego ganando terreno por el medio, Capricho Español. Están en la última curva, es Ixtapa la que marcha en la delantera, segunda Samerwine. Tercera se ubica Baby Daniela. En el cuarto lugar, por la baranda, Dominico. En el quinto puesto, mejorando por el centro, se aprecia a Jan Pegasus. De esta forma, van ingresando a la recta final. Es Ixtapa la que marcha en la delantera, segunda Samerwine. Tercero Dominico y cuarto Picacero por la baranda. Faltando 250 para la meta, Ixtapa es la que marcha en la delantera y Picacero se avanza por dentro. Último 150, Picacero alcanzó y dominó. Picacero pasó de largo, dos, tres cuerpos de ventaja. Ganó Picacero, segunda Ixtapa. El tercer puesto para Capricho Español, cuarta Samerwine, nuevo a Jan Pegasus. Más atrás, cuatro portes, Dominico. Gana la décima segunda del programa, el número nueve Picacero. Con Raúl Sarabia. Gracias. Gracias.